qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo mercedes vision y q xx y como dice aquí el título el deportivo del futuro ya tiene fecha bueno como sabemos este coche eléctrico de altas prestaciones que va a revolucionar a la marca automotriz de la estrella que que tiene más de mil kilómetros de autonomía vuelve a sumarse con una nueva imagen antes de que su estreno llegue al año siguiente o sea 2022 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno será el próximo modelo halo de mercedes benz un deportivo que pretende demostrar las posibilidades de la tecnología ecológica será capaz de tener como tono como como autonomía una superior a los mil kilómetros y bueno su tren motriz eléctrico que posee dos motores totalmente eléctricos corre a cargo de los responsables del motor híbrido del del monoplaza fórmula 1 mercedes benz y bueno como sabemos la familia y q de vehículos totalmente eléctrico de mercedes benz deja no deja de crecer con con nuevos modelos y después de una buena cantidad de suv y sedán parece que esta revolución también va a llegar a los coches deportivos más prestacionales y la demostración es el nuevo mercedes vision y q ex ex una especie deportivo gran turismo que parece que parece que sería que va a ser el futuro modelo halo de la marca automotriz alemana la estrella y toda una demostración hasta dónde puede llegar su tecnología un coche que ahora se vuelve a mostrar con una nueva imagen a modo de teaser publicada por el jefe de investigación y desarrollo de la compañía con cuartel general domicilado en stuttgart marcus shaffer en su cuenta de linkedin linkedin y que además llega acompañada de su fecha presentación que ya se encuentra a la vuelta a la esquina concretamente con los primeros coletazos del año siguiente o sea el 3 de enero de 2022 aunque inicialmente es un anunciado inicialmente con un con un vídeo teaser con una simple silueta en una presentación de la marca automotriz de la estrella fue con el anuncio de la nueva y ambiciosa estrategia mercedes benz que prevé convertirse en una marca totalmente eléctrica a finales de la actual década donde se donde se puede ver un poco más de este prometedor coche que que está siendo desarrollado por un equipo multidisciplinar que posee expertos de la división responsable del tren motriz alto rendimiento de la marca automotriz de la estrella en la fórmula 1 y especialmente de su parte eléctrica por lo que este modelo tendrá un marcado adn procedente de sus de sus parientes de fórmula 1 y de fórmula e en concreto su tren motriz estará va a estar compuesto va a estar compuesto con dos motores eléctricos que van a ofrecer cada uno de ellos una potencia de 250 kilovatts el equivalente a 335 cv y van a estar conectados a una caja de transmisión de solamente dos velocidades y un sistema de carga de 800 voltios sin embargo el aspecto más destacable de este de este automóvil que va a ofrecer una autonomía nunca antes vista en ningún coche totalmente eléctrico con la que será capaz de viajar a de pekín a shanghai sin parar a cargar por lo o lo que lo mismo será capaz de tener más de mil kilómetros de autonomía 1207 para ser más exacto con una sola carga y el objetivo dentro de mercedes es claro el cual vamos a ver a continuación hemos creado un grupo de nuestro de nuestros ingenieros para que se encargue de una tarea extraordinaria construir el coche eléctrico de mayor autonomía y eficiencia que el mundo haya visto jamás eso es lo que dice el jefe de investigación y desarrollo de mercedes-benz marcus chaffer este es un proyecto serio que busca crear y desarrollar tecnología de próxima generación tenemos la intención de incorporar el aprendizaje la próxima generación de autoproducción de series bueno sin embargo lo más llamativo de todo es que los ingenieros responsables del proyecto señalan que su clave para hacer realidad esta autonomía no sé no será contar con un no será poseer un gigantesco paquete batería sino lograr una eficiencia una gran eficiencia el coche y sus tres motrices gracias entre otras cosas a la combinación de diferentes tecnologías que tienen como como meta cumplir el objetivo de lograr un consumo de un de un solo kwh cada 100 kilómetros en ello también tendrá mucho que decir su aerodinámica de carrocería con una elegante silueta que ya se deja ver en estos primeros en estado primeros anticipos y que ahora se muestra con más detalle desde la parte frontal desde donde se ve un coche deportivo musculoso con líneas bastante fluidas con una mirada estilizada junto con una fina línea led que recorre de la parte frontal de lado a lado la nueva imagen ofrece un vistazo más detallado de una parte frontal de cómo en el resto de la línea equis primará la función y la máxima aerodinámica mientras que en el campo existe una gran estrella de tres puntas que es obviamente el logotipo oficial de la marca mercedes impresa con las que se llevan algunos coches mercedes de carreras antiguos bueno se espera que mercedes benz vaya poco a poco dando más detalles de un coche concept que se descubrirá completamente el año siguiente o sea 2022 aunque hasta ahora no parece haber planes para llevarlo a producción sea finalmente cierto o no lo que seguro que todas las innovaciones que surjan de esta propuesta servirán para mejorar los los modelos ecológicos de producción que mercedes benz lanzará a la calle en un futuro no tan lejano y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao